¡Hola corazoncitos! Bienvenidos a MAMU Yo soy Arishi Yo soy Jinshita Y esto es Omni ¡Salud! Este se llama hoy este Este se llama chocopay Ahora yo creo que vamos a probar las bebidas ¿Cuál servimos primero? ¿Qué te gustaría? De aquí para acá. Sirvamos el milkis. Este se llama milkis. Es una bebida lechosa, pero al mismo tiempo es burbujante. Como soda. ¿Y sabe a leche? No sé, es que yo lo tomaba desde muy chiquita. Entonces, cuando vivía en Corea, a mí todo me sabe como milkis. O sea, cuando me preguntan, ¿cómo sabe milkis? Pues a milkis. Ah, claro. Pero ya una vez que lo pruebas de adulta, yo creo que debe ser. ¿No será como un calpis? No, no. Más similar tal vez a Ramone. Ay, mire, qué bonita bruja saca. Sí, lo veo. Voy a evaluar esto primero. Ok. Y voy a servir el bonbon. Es un clásico también de, si conocen como cultura coreana o han probado snacks coreanos, de seguro lo conocen, el bonbon. ¿Este? Tiene uva adentro. ¿Uva? Sí, tiene uva adentro. Wow. Nunca había visto latas con fruta adentro. Ya están saliendo a México también. No sé si has visto los de aloe. Sí, sí. Eso sí, pero una lata, lata, lata con... No, no. Pero a este. Entonces no probaste esto y viajaste a Corea. No puedes decir que viajaste a Corea. Pues es que no tenía quien me asesorara, quien me dijera prueba este, no pruebes este y así. Sí, por eso estamos ahorita en las omnis. Wow. Vean nada más. Uvitas. Deliciosas uvitas. Así sí parece un coctel. Prueba este. Ok. Primero los pruebo y después digo que... Este es... Crunch. Pure. Crunch. La perra asiática es durita. No es este... Como duras, ¿no? Mira, también tiene como peritas. Como frutita. Pulpa, ¿no? Ajá. La perra de México me sacaba mucho de onda cuando llegué a Tashin, llegué a México porque... Es que sabía muy aguatito y yo así, ay, oh, ¿por qué sabe así? Porque la perra coreana es más similar a la textura de... Tansado. ¿Y? Sabe rica. No, no es muy dulce. Sí, es dulce. Pero, bueno. Pongamos a fechar, que a mí me encantan las cosas dulces. ¿Cuál fue el que más te gustó? ¿Milky? El... El... ¿Milky's? Milky's. ¿Fue el que más te gustó? Ese no sabría cómo explicarlo. ¿A qué te sabe? ¿A leche? Tipo, ¿no? Pero es como lechoso, pero no sabe a leche. No sé. Es que es un sabor raro, pero no sabe mal. Sabe rico. Sabe muy, muy rico. También se sienten mucho las burbujitas. Sí, sí. Sí, sí. Y a este le pondría un cinco... Cinco más. Cinco más. Yo a... A Milky's le doy tres más. O sea, sí sabe delicioso, pero no es mi favorito. ¿No? Entonces por eso, tres más. ¿Pero por qué? Es muy rico. Y... Este... El que tiene un vaso. Obviamente lo rico es también comértelo. ¿Podo bonbon? Yo le doy un... Cuatro. Es que me gusta mucho que tengan como pulpa. ¿Cómo se dice? Podo. Ah, uva en coreano es po-do. Podo. Podo bonbon. 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 Podo bonbon. Porque tiene frutitas y eso me gusta mucho. Pero no, tampoco es mi bebida favorita. Yo le pondría... Porque bueno, yo sí lo sentí muy dulce. Ese. Lo sentí muy dulce. Pero igual está rico. Te falta probar la ovita. Tienes que tomártelo más hasta que salga la ovita. Ok. Sabe rico, ¿no? Ajá. ¿O no te gusta? Sí me gustó. Pero... Sabe como a gelatinita. Ajá. Y... Está bueno. Yo le pondría... Cuatro maums y medio. Cuatro maums y medio. Cuatro maums y medio. Sí, sí. Sí, está dulcecito. Pero está rico. Eh... Crunch, crunch. Yeah. No, no, no. Esto es realmente bueno. ¿Cuánto le pones? Yo, cinco. Cinco, 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 cinco. Es que me gustan mucho las... A mí... Tienen que tomar en cuenta que a mí me gustan mucho las cosas que tienen pulpa. Y este tiene pulpa de pera. Y me gustó también. Una de mis frutas favoritas es el pera asiática. Mucha, mucha pulpa. Sí, sabe delicioso. Me encanta. No, no. No, no. Yo a este igual le pondría cuatro maums. Entonces tu favorito fue... Mi favorito sin duda fue Milks. 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 Ajá. Pero, comparando con las bebidas que venden en México... ¿Qué escojo? Las coreanas o las... Las coreanas. Pero la verdad te proponen muchas sabores. Obviamente son sabores diferentes. Y son muy ricos. Sí. Es que en México como que... No se siente el gas. No se siente el gas. Se siente... Es malo. O sea, tiene burbujitas, pero no se siente el gas. Por ejemplo, este sí es gaseoso. Pero estas dos tienen poquitita burbujita. Entonces el sabor rico. Y en Corea sí hay muchísimas variedades de bebidas. ¿Te acuerdas cuando ibas a las tiendas de conveniencia? Seguro veías... Ajá. ¡Combe! ¡Combe! Bueno. Ahora... Vamos a seguir con... Algo picoso. Pero para este, lo tengo que ir a preparar. Así que me tienen que esperar tantito. ¡Ya regresamos! Trajimos un ramen... ¡Wow! Preparado por mí. Perdón. Tú también ya lo sabes preparar, ¿no? Sí, ya. Metálicas. Y a Luis le cuesta trabajo usar las metálicas. Entonces, mejor le traje... Enróllalo. Enróllalo. Cuando lo... ¿Comes el ramen? Ajá. Con el tenedor tienes que enrollarlo. Está bien. Deliciosas. Gracias. Me gusta también con el queso. ¿Queso? Ah, sí. Con el queso amarillo. Eso le quita un poco a la picante. Pero... Oye, preparé muy picoso. Está bien. Pero es con el mismo saborcito, ¿no? Sí. Pero... Dependiendo del... Ah, del nivel de agua. Que era más picosa. A mí me gusta picosa. Pero... Poder. Está perfecto. Ah, está muy rico. ¿Cuánto le das? Cinco más. Yo también. Cinco más. Ya está. Hasta aquí llegó el video de hoy. Si les gustó lo delicioso que estuvo el video de hoy, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y comentarnos si en el próximo video quieren que hablemos de algo en coreano. Sí. Ahí podremos ver lo borracha que es Arisín. Oye, mi cita. No olviden darle like a la campanita y suscribirse. Y nos vemos en los próximos videos. ¡Adiós! ¡Adiós!